Pues yo tampoco he dejado de pensar en ti. Mi mamá convenció a Ernesto de que fuera al evento. Pensó que era lo mejor. Bueno, pues fue buena idea. Yo sabía que ibas a poder manejar muy bien a la prensa y por eso hablé con Karen. Así que tú estuviste detrás. Bueno, yo solo se lo sugerí. Sé que no puedo estar contigo como quisiera porque eso afectaría las negociaciones con Ernesto. Pero créeme, Vanessa. Siempre estoy preocupado por ti. Y estoy muy orgulloso por la forma en la que he reaccionado a todo. Créeme que no ha sido fácil. Pero me ayuda mucho saber que no has dejado de creer en mí. Solo estar cerca de ti me sirve tanto. Ojalá que todo se pueda arreglar. Porque lo que más deseo es estar a tu lado. Lo sabré esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!